El punto de las tres fronteras en Brasil Allá es Argentina, se alcanza el obelisco Aquí se junta el río Iguazú Con el río Paraná, se alcanza a ver ahí las dos corrientes, uno es café y uno es verde Allá es Paraguay Ahí se ve el obelisco de allá, muy bonito, mucho calor